El siguiente tema ya, por nombre, la canción mexicana, para todos ustedes. Por esa forma, que no caigan, por esa forma, que no caigan. ¡Venga, venga! Hoy que llena de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más calana La canción más primorosa que es la mexicana Va a ser peso de montones mal como el americano Va a conquistar corazones, no hay mejor que un mexicano Y cómo es que lo consigues, si no cantando canciones Como ese cielito lindo que alegra los corazones ¡Oye, este público! Ay, 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 cantando yo ¿Por qué cantando se alegría, si el ritmo lindo, los corazones? ¡Oye, no va! No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita, mañanita, patrío Que nos trae mucha alegría, emocional, buen morir De los corazones rodeos y un mariachita patrío Esa canción mexicana la que se mereció honor Porque la más primorosa y alimera es nuestra amor Hay canciones extranjeras que alborotan mi invasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Me encontraría un vestido de seda Para llevarlo con su duro Al cuarentena